La verdad, como siempre decimos lo mismo, tenemos un gran plantel, muchos chicos que están esperando su oportunidad también, que bueno, por desgracia a veces de lesiones o de amarillas, de expulsiones, lo que sea, les toca entrar y tienen que estar a disposición del técnico y bueno, saben que tienen nuestra confianza, al que le toque, todavía no sabemos cuál es el equipo que va a jugar, pero el que le toque sabe que lo hace tranquilo. Una cancha particular la de Rafael, con espacios cortos en la banda. Sí, sí, es similar por ahí a la de Defensor de Belgrano, pero bueno, otro estilo de juego también. Así que ir a adaptarse, como lo venimos haciendo en todas las canchas, la verdad que nos estamos adaptando bien, rápido en el partido, saber a qué juega el rival, cómo tenemos que pararnos nosotros también. Así que esperar, ir a plantar nuestro juego, pero también esperar un poco ver cómo se nos paran ellos. ¿Dónde hay que trabarlo? ¿Dónde hay que trabarlo, Rafael? No, nosotros como siempre, tratando de tener la pelota, de moverla, de atacar todo el tiempo, de buscar el arco rival y estar bien parado, ordenado. Lo que venimos haciendo hasta ahora, obviamente ir a buscar la victoria, que es lo que hacemos siempre. Pero sin inteligentes. Lo importante para ustedes es que es Damián Arce, la manije. Cuando no puede, él que no está o está bien marcado, tratar de buscar otra variante también es importante. Sí, 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 siempre tratamos de dársela rápido a Damián, porque es el pensante nuestro, el tipo que tiene ese buen pase filtrado, que tenemos que aprovechar. Y bueno, obviamente a veces si está marcado, tenemos otras alternativas, tanto por afuera, con Baja, con Braida, o sea, este de arriba, el que juegue, siempre tratamos de buscar la variante para atacar y para terminar el arco rival.